¡Súbeme! ¡Por aquí! ¡Somos un blanco fácil aquí! ¡Aquí hay otra escalera! ¡Adelante! ¡Te sigo! ¡Entra de la casa, ya! Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, díle a tres que el trabajo no haga ella. ¡No metas a tres en esto! ¡No tiene nada que ver! ¡Dios! ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Dios. Son más de mis cosas. ¿Entonces? ¿Ibas? ¿Ibas a robarme mis cosas y la muerte? ¿De qué es eso, Frank? Sería bueno que las fiestas de la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Avisa cuando estés listo para acabar con esto. Te daré un grito. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Listo? ¡Venga, Bill! ¡Dámoslo! ¡Vale! ¡Ponlo en primera! ¡Ya lo he hecho! ¡No levantes el pie del embrague y cuando empecemos a avanzar...! ¡Sé cómo arrancar embragando! ¡Cómo demonios! ¡Mira, me da igual! ¡Pero no la jodas! ¡Vale, Ellie! ¡Prepárate! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Buen trabajo, niña! ¡Bill! ¡Así no ayudas! ¡Elly! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Concéntrate! ¡Sigue girando a la derecha! ¡Vayamos a la colina que hay al final de la calle! ¡Desde el otro lado! ¡A tu izquierda! ¡Mierda! ¡A la derecha, no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Desde el otro lado, a la izquierda. Desde el otro lado, a la izquierda. Es mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, buen día. Lo sabes, ¿eh, Joel? No te molestaremos mucho más, Bill. No te molestaremos mucho más, Bill. Lo sabes, ¿eh, Joel? No te molestaremos mucho más, Bill. ¡Desde el otro lado! ¡No pierdas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vayamos a la colina! ¡Vale, Eli! ¡Prepárate! ¡Vale, Eli! ¡Arráncalo! ¿Oyes eso, Bill? ¡Sí! Bueno, en todos los infectados también lo han oído. ¡A la puta camioneta! ¡Joel! ¡Déjalos! ¡Venga! ¡A fondo! ¡Vale, ya está bien! ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. ¡No vais a conseguirlo! ¡Toma! ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, el luz de tu amigo ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? en paz. Pues largo de mi ciudad. Música ¿Y dormir para cuándo? Vale, ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eli, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿quieres? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Ren aquí! ¡Mierda! ¡Ve examen fácil! ¡Fácil! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate. ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Joel! ¡Gente a tu izquierda! ¡Esperando! ¡Aquí en el autobús! ¡Oh, Lord! ¡Esperando! ¡No! ¡Rodeadlo! ¡Mierda! ¡Papá! ¡Esperando! ¡No! ¡No! ¡En el autobús! ¡En el autobús! ¡Por detrás! ¡Ese hijo de puta es peligroso! ¡Los ha matado a todos! ¡Mierda! ¡Dispersaos, tenés! Dios, este turista es duro. ¡Ese hijo de puta es peligroso! 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 ¡Sí! ¡Ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta! ¡ay! ¡Está ahí! ¡En el autobús! ¡Luca, luz! ¡Luca, luz! En el autobús 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 ¡Suscríbete! 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 He estado en ambos bandos. ¿Entonces sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como sí. Tómatelo como quieras. Supongo que es aquí donde duermen esos capullos. Bueno, donde dormían. ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso bastará! Eh... no creo que esos chicos estuvieran infectados. No importa, sigamos en marcha. Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. Eh, Eli, frena un poco. Espérame. ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo adelante. Y no levantes la voz. Vale. 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 Estoy silbando. Oh, genial. Ya tienes algo más para volvérmelo. Es genial. Lo dejas. Ángel a romper la voz. Alegría. 放cajife. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Qué ha pasado aquí? 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 Ya, ya veré ¡Mierda! ¡No hay ninguna tontería, ¿vale? ¡Hagámoslo! ¡A por ese tipo! ¡Ey, pringado! ¡Mierda! 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 Gracias.